Hola, vamos a continuar con XCOM y tenemos que ir a por el tipo este que hace cosas de brujo porque es un poco brujo Pero pasa una cosa, teníamos que esperar un poco de tiempo porque teníamos unos cuantos heridos, vimos el último día Este live stream, por cierto, antes de empezar, vaya, va a ser un poquito más corto de lo normal Imagino que siempre que no haya ningún evento intermedio que nos fastidie, vamos a ir a por el elegido y ya está Pero para quien lo esté viendo desde YouTube, no sé si la parte 16 estará disponible todavía Bueno, si lo estáis viendo de YouTube esto ya evidentemente sí, pero vamos, ahora mismo estoy haciendo el live stream Y la parte 16 me está dando problemas todavía, que son hace tres partes o por ahí De que no se quiere poner a más de 360p en YouTube, he tenido que quitarlo, volverlo a subir Parece que sigue dando el mismo problema, a lo mejor lo voy a tener que volver a renderizar El caso es que todas esas cosas ocupan espacio en el disco duro, conservar los discos en el ordenador Y me quedo sin espacio, así que tampoco puedo grabar mucho tiempo Y tengo que ver si consigo solucionar los problemas de estúpido YouTube, que no sé qué mierda se hace Pero básicamente vamos a enfrentarnos al elegido y poco más Así que eso Y para los que están viendo el live stream seguramente mañana y a lo mejor pasado no haya live stream Porque tendré que estar liándola con YouTube, porque YouTube va muy bien y es de fiar Tres días teníamos que esperar Cuatro Si queremos recuperar Ah, sí, a la Kimbo Pero si os fijáis la voluntad está en verde ya Así que no me hace falta esperar realmente cuatro días Ahora, cinco días Para Johnny Mega Me gustaría traer a Cirila Me gustaría traer a Cirila Y no sé si a Mr. Seth, porque Mr. Seth consigue un rasgo negativo Así que no ¿Puedo poner a Mega a descansar en el bar? Sí En lugar de a Alberto, que está En verde Pero si le saco del bar espero que no de repente se ponga en amarillo otra vez Vamos a probar a hacer eso Aunque el caso es que voy a tener que esperar unos cuantos días Lo que, ah, sí Déjame comprobar entonces si se ha puesto en amarillo de repente No, perfecto Vale Descansado está Tiene suficiente voluntad como para ir Que eso es bueno El laboratorio silónico va a tardar una eternidad Pero mira Conseguiremos más aleaciones dentro de poco y algo de dinero En cuatro días se supone que podemos ir a la cosa de ir Y dentro de tres días tenemos la armadura de reptil También me da cuenta De esto Lo pensé el otro día Quité Del inventario Al Celatid Mark II Al Celatid Mark I para convertirlo en Mark II Y ahora tenemos para hacer el Mark III Y me falta un botiquín ya Pero el botiquín me faltan Imaginar que me faltarían cadáveres Pero no Me faltan suministros Sin embargo esto lo podría poner a hacer El problema es que no va a dar tiempo a que se haga la armadura de reptil y esto Pero yo creo que merece la pena Como estamos acostumbrados a ir con solamente tres Celatids o los que sean Se cuela Y se puede hacer para perdir la misión Maravilloso Pero son cinco días Y... ¿Cuándo es la siguiente entrega de suministros? Dentro de tres días La siguiente entrega de suministros va a ser una buena medida para saber cuánto tiempo tenemos que esperar Para ir a la misión El problema es que la entrega de suministros es en tres días Cambian las misiones del anillo De todas formas están los dos huecos cogidos Nada Era por si podíamos hacer lo de... Ay, ¿cuál era la misión esta que quería hacer? Había una que quería hacer, no me acuerdo cuál era Espérate Lo de remover el evento oscuro No hay garantías de que el mes que viene vaya a volver a aparecer Pero... Ea Tendremos que vivir con eso No nos puede hacer mucho más Y tenemos cinco suministros Lo cual me parece estupendo ¿Qué había que recoger? Datos Aleaciones Botín surtido Vale, establecer contacto De hecho ya lo empezamos a establecer A ver si pudiéramos No lo vamos a poder terminar antes de mes Así que este mes tampoco nos van a pagar Pero bueno ¡Curar más rápido! Nah, si tenemos que esperar cinco días de todas maneras Supongo que como esto ha salido bien Podemos seguir con ello, comandante Ah Pero aún así no voy a poder remover el evento oscuro Ya que no tengo guerrillero de suficiente rango Lástima Y honestamente me voy a esperar a ver a que cambien con el principio de mes No hay cosas realmente que me merezca la pena tanto hacer de inmediato Hombre, los suministros Los suministros empiezan a ser una buena cosa a lo mejor que hacer Eh, tengo que sacrificar a un ingeniero Pues el laboratorio es iónico no me corre de mucha prisa, ¿no? Adrienne no sé cuántos Sí, dame los suministros que como no me pagan cada mes No me viene esto mal Eh, por cierto va a ir... Pues imagino que vosotros dos A ver si el Sion va subiendo un poquito A ver si le puedo quitar el evento oscuro O sea, el evento rango negativo a esta Eventualmente y eso Aunque el Sion me gusta Este me gustaría mejorarlo si pudiera Pero... Luego, cuando pueda organizarme un poco Sigamos No, no me jodas Quiero ir a por un elegido Tormenta Sionica Los rastros de energía detectan que en el lugar de la misión Hay muuuchos enemigos sionicos A ver, pasa una cosa Va a ser una cosa que no me viene bien Si ignoro El OVNI ¿Cuánto tiempo va a estar aterrizado? Veinte horas Oh, mierda Tiene cristales de Elerio Muchos sionicos Eso van a ser a estas alturas ¿Qué puede ser? ¿Cuéntan los...? Es que solamente son los monjes O como se quieran llamar Lo que nos han aparecido, ¿verdad? Celatid Podrían ser sionicos también A lo mejor Las unidades especiales Estas también Paso una cosa Que si ignoro este OVNI Esto usualmente solías perder una región Ahora lo que pasa es que te bajan los recursos De la región Si lo ignoro Primero no me llevo Recursos Lo segundo Me disminuyen todavía más Lo que gano al mes Pero necesito reservar a los guays Los capitanes de abensiónicos ¿Pueden ser...? ¿Qué dificultad tiene? Quiero mirarlo por lo menos Pero es que vamos a tener que tomar una decisión O vamos a por el OVNI O vamos a por el elegido hoy Por los motivos que ya dije Muy difícil Ah, sectoides Maldita sea, también Y sectoides adductores Vamos a ver ¿Quién puede ir? No Eh... Tampoco Por los rasgos negativos Tampoco Uff Entramos en un territorio peligroso Tengo poca gente Y habría que esperar Para el brujo El brujo puede esperar Realmente puede esperar El brujo Que le den a la región ¿A quién le gusta el nuevo ártico? Realmente es donde hemos empezado nosotros Creo, ¿no? Nuestra base Ah, no Creo que empezamos aquí Se supone Que no debería perder la región Se supone Que va a disminuir Las ganancias Se supone Voy a ignorar ese OVNI Voy a ignorarlo Que le den Paso No, no Lo... Aunque tengo mucha gente que da cuchilla Es Por los sectoides y eso No me merece la pena Necesito que la gente se cure No puedes ir a todas las misiones tampoco Es una lástima Que sus recientes esfuerzos Hayan sido tan Mediocres, comandante He pasado de un OVNI Que le den Haber ido tú Si tanto querías Los ancianos Me han bendecido Mierda No Me han dado poder Soy más fuerte que nunca Y no les fallaré Pequeño problema Ha completado Su entrenamiento Y cambia de traje Ah, no Pensaba que había completado Al 100% Pero no se ha cambiado de traje No No era el traje más chulo Pero ha ganado una nueva Habilidad Que cuando me dispara No suele dispararme Así que Ea Me baja la defensa Con un poco de susto No daremos oportunidad Tenemos bastantes datos Esto no importa Si matamos a los elegidos No me capturan tampoco Pero honestamente El infiltrado El infiltrado Tampoco Puedo elegir El evento Que yo quiera Porque tampoco son Muy malas Que me intenten capturar A los soldados Si ya lo hacen Y los ingresos Siguen disminuyendo No ha disminuido mucho Si esto es lo que me ha disminuido El mes Lo de no ir a por el ovnio Honestamente Espero no haber perdido la región Esto lo quería Al final de cada mes Se quita una cosa Del proyecto avatar La velocidad de excavación La podemos prescindir De ella ya Porque ya casi No hay que excavar nada Así que Puedo poner Los tiempos de investigación Y quitar Los enemigos Dejan caer más objetos Y poner esto No Pero si las investigaciones Son rapidísimas Todas Nada Ignorarme Podemos dejar Lo que estaba Ya está Perfecto Y vosotros A ver si consigo Hacer algo con vosotros Pero no hemos visto A la asesina Por una parte Gracias a Dios Los guerrilleros Los guerrilleros son suyos No sé de qué estás hablando Pero vale Qué novedades Tenemos por aquí Esto sigue Esto sigue Estando disponible Bien Han pasado dos días No tres Porque han llegado Los recursos Y eso Bueno Ha terminado el mes No han llegado nada Porque no hay nada Para quedarme Los aumentos de ingresos Van siendo tentadores Excavación rápida Ahora justo También es tontería Hubiera hecho Que la siguiente excavación Se completara al instante Justo cuando ya No me queda casi nada Que esto me hubiera gustado Mucho antes Cuando ya no queda Nada que excavar Esto va a ser bueno Oh La base de los cultistas Entonces Qué bases hemos encontrado Antes Ahora Si me sale el evento Para encontrar a algunos Es que los cultistas Nos aparecieron el otro día Por primera vez A ver Uff Muchas Posibilidades de cosas malas Pero podríamos hacer cosas nuevas Eventualmente Con esta misión Interesante Gente quiere subir de nivel Y esas cosas Gente empezar a estar disponibles Por Dios Ya queda muy poco Ya queda muy poco Y podemos irnos de parranda Oye El traje de la Serpiente Le quedan 8 horas Guay Una pregunta Porque usualmente Una vez que tenías La armadura La podías mejorar ¿Verdad? O algo así O algo así Pero en el campo de pruebas Probablemente Oh Dios mío El SPAR Le queda un día Hacer algo Para evitarlo Construir otro SPAR Y ponerlo antes Es que él Creo que no puedo Buscar ninguna excusa Aunque los Bio Rock Estos creo que los voy a ir poniendo Más para arriba ¿Qué hace la armadura La serpiente? Las serpientes huyen de ti Para empezar Y es de movilidad Y es una auténtica belleza Vale Siguiente cosa Si pudiéramos Me gustaría tener este Celatif Mark III Y entonces vamos A por él Unas y tres No Te maldigo Celatín No Guay No tienes más opción ¿Quieres investigar a la serpiente? Claro que quieres Oye ¿El laboratorio secundario ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo algo? Ah sí Están ellos con la lanza de plasma A lo mejor Tenía que haber cambiado La orden de quien Investigaba a quien Pero dejarme golismear SPAR Coño Ha salido con una forma Bastante curiosa No te vamos a usar una mierda Te voy a mandar de misiones Que lo sepas Pero bueno ¿Ya tenemos espada de plasma? No Las espadas No ha dado tiempo A que se hagan Y el Celatif En nueve horas Venga por Dios Que no salga misión Bien Vámonos Elegido Elegidito Vamos a por ti ¿Verdad? Archimeca ¿Con tu padre? ¿Qué cojones haces Que te quedan cuatro horas? A ver Espero que este tiempo Cuente Espérate Un momentito Para Para Cuenta abajo Déjame que os envíe A lo mejor A por más recursos Esto sí O se puede hacerlo Darme más dinero Si no pasa nada Volver a iros para allá Como si no os hubierais ido ¿Sabéis? Ignoremos Toma Vete con el espalda Ingeniero Ah De que te den Y Aprovecho Tengo un ingeniero libre Aprovecharé Para Hacer algo ¿El qué? Ir al mercado negro Y ya nos vamos de misión Ahora sí Ah sí Oye Esta región sigue disponible ¿Verdad? Lo que pasa es que mira Me da marginalmente menos dinero Que le den a ese ovni Me hubieran encantado Poder conseguir ese elerio Pero Más que nada Me falta tiempo Y quiero ir a por el asesino Digo brujo Digo mercado negro Pero ahora sí que nos vamos ya Que la siguiente misión está a punto de salir seguro Comprar Ni lo mires Cómpralo Los datos que quieran La media telescópica es tentador ¿Eh? Porque no tengo casi miras telescópicas Esto es tontería Aunque cuesta muy poco Pero es que está ya casi hecha seguro Merece la pena Las aleaciones Las aleaciones Estoy por pasar de ellas Pero tampoco voy sobrado de aleaciones Aún queda tiempo O sea Aún nos queda mes Si me arrepiento Debo recordar que están por ahí Vale ¿Qué podemos vender? Tengo un montón de núcleos con la tontería Intentaré instalar alguno Para que me dé energía En el campo de pruebas Siempre y cuando no me cueste Lo típico El erio y todo lo demás ¿Tengo bayonetas para vender? Pues sí Incluso me dejo una por si acaso Pero apenas las uso Como idea están bien Pero luego tampoco son tan tan buenas ¿Por qué tengo tanto cadáver de Berserker? Vende las migajas Las granadas de plasma estas Se supone que las puedo vender Porque ya tengo las de nivel 3 Pero yo que sé Esto por si acaso me lo quedo Además esto me sirve para hacer botiquines Y debería hacer otro más Cuando tenga tiempo y recursos Vender esto Dios Lo vamos a poder empezar a utilizar hoy En esta misión Hoy va a haber muchas novedades Y el escudo de nivel 3 también Las armaduras Retir Se vende por menos dinero Que la pistola dorada En su época Fantástico Tenemos algo de dinero Y todo eso Pero tenemos fiesta Y a ver si podemos ponernos ya Con ingresos positivos Eventualmente En esta misión Los cadáveres No tengo ni la más mínima De las ideas Solamente es difícil Que patético Pero Hay posibilidades de Andromedon Me parece que Si no recuerdo mal La última vez Que en live stream Fue a poner elegido Fue la primera vez que salió el Andromedon Las espadas ¿Cuánto les falta? Demasiado tiempo Como para esperarnos Ese tiempo les falta Ya las haremos No tengamos tanta ansia Tú te vienes Tú te vienes Ahora Este es que es muy bueno Pero lo siento John No eres tan bueno Espera la Doom Ninjato Que dejemos de esperar O sea A lo mejor no voy a traer ninja A esta misión Que no voy a usar Ninjato ¿Puedo elegir el nombre del Spark? Está de misión No puedo cogerlo Para cambiarlo ahora Hasta el próximo día No se va a poder cambiar El nombre de ese Spark Archie Sí que se viene Johnny también Ahora es que el problema Es que este equipo Cogea No os voy a mentir Este equipo Cogea un poco Porque John Al principio no teníamos alternativa Pero es que ahora sí Tenemos alternativa Y podría traer a dos Sin pareja Siendo uno Xavier Y otro Cirilla Porque Cirilla Sí que está cheta John le hace pupita Al elegido Mierda Es cierto Tenéis razón Que le hace la contra Que le caen mal Los Templarios Si no fuera por eso Porque el problema Es que los misiles Se han vuelto Un poquito inútiles Ahora mismo Si le pudiera cambiar El guantelete este Pero vendí el que tenía Y no tenía que haberlo vendido El otro guantelete ese Nada más que porque Es este elegido Que si no El problema es que A Cirilla me gustaría traerla Entonces alguien Tiene que no tener pareja Mister Kimono Y la farmacéutica Vienen por curas Sin lugar a dudas Entonces a lo mejor Puedo traer a la Kimbo Si quisiéramos traer A alguien más A quien traeríamos Sin su pareja El francotirado es bueno Pero es que el pistolero Hemos visto que es muy efectivo Para quedarse en guardia Y todo esto Conchi no Además Conchi no está cansada Ah no No está cansada No pero lo tengo que traer Con su parejita Y los ninjas en esta misión No van a ser gran cosa Aún así no traemos Mucha infiltración Pero la infiltración Nos va a durar bien poquito Estamos buscando Una persona más Que quisiera venir Mister Z A lo mejor podría ser una posibilidad Pero está cansado Por granadas Que granadas Son granadas O podríamos traer a romerales Pero sin conchi Y me gustaría traerlos juntos Maldita sea Alternativamente Valle podría venir A hacer de francotirador Pensar que no solamente Nos estamos enfrentando a elegido También está la parte de antes Y en la parte de antes Las granadas van a ser Extremadamente útiles ¿Qué tenemos? ¿Cuántos hackers tenemos? Un hacker Interesante Porque Luther También puede hacer cosas buenas Contra los robots Y tampoco tiene pareja Y además tiene el traje pesado Para tirarle algún misil También Que también No tengo mejorados Ya está decidido Más piratas Aunque piratear va a ser complicado Puede ser más mejor Y A alguien Tenemos que regalarle Un delicioso Nuevo Pacho Si esta está con La armadura mejor Y el arma mejor también Tenemos un Celatis De mar 3 Y eso va a ser La novedad Una de las novedades Para esta misión Otra de ellas Siendo Una cosa de estas Mira que bonito Míralo Y Lo que es más cachondo Por este lado Se ve a través Pero por este no Es brujería Y ¿Quién va a tener El mar 3? Tú vas a tener El mar 3 Felicidades A ver Más cosas que dijimos Que teníamos que hacer Eh ¿Dónde está Tú ¿Por qué te has quitado Las cosas? Pero Tómalo de hielo Bomba helada Para el brujo También es una idea Tengo escudos antiguos Que podría vender Porque nadie más Usa escudos Para conseguir Un poquito de dinero A ver Estos guantes De esta tempestad No tenemos Los celestiales Tenemos que crearlos Las granadas Hay que cambiarlas A lo mejor En lugar de esto Te voy a poner Un Celatis Mark 2 Y luego ya veremos Hablando de todo Un poco No preferirás Extraer Porque extraer También puede llegar A ser útil Con el Con lo de extraer Fijo Que estaba por ahí Por algún lado Salvo que se lo hubiera Alguien Uh El lanzagranadas guiado A ver Oh mierda No traigo Granadero Mierda Mi otra Otra novedad Era el lanzagranadas Guiado Lanzagranadas Ah si Lo que lo lleva Puesto ya El lanzagranadas guiado Hubiera sido Una cosa guay Está bastante Cheto Pero es que Entonces Luther no viene Hmm Que lástima Me hubiera gustado Otra parejita Y luego va a estar Cansado para ir Pero tiene buenas armas Pero es que No sabéis lo bueno Que es el lanzagranadas Guiado Es Muy bueno Ya tenemos Dos curanderos Si no es tan necesario Traer al segundo hacker Pero bueno Es que las granadas Van a ser Interesantes Van a ser muy interesantes Tengo que traerle Aunque esté Sin la pareja Y vaya a costar más Hacer la relación Siempre podemos forzarla Pero A ver si consigo Que no le hieran Y está disponible antes Para poder forzar La relación De una maldita vez Que vuelvan a estar juntitos En amor y compañía Bueno ¿Ves esto de aquí? Fuera Y Toma esto de aquí Que va a ser Más Mejor Ah Es cierto Como Todavía recuerda El color que solía tener Se ponen todas las armas Naranjas Con Con Conic Porque solía tener El color naranja Antes Pero bueno Realmente Quieres Era necesario ¿Por qué se les puede poner Las potenciadas A esto? Repetidor avanzado No, perdón Cargador ampliado avanzado Autocargador avanzado Oh La bayoneta Es como las La bayoneta Sí que le queda De puta madre Y no sabía Que tenía una Ahí se la puedo poner Pero ¿Dónde está? Ah, mi mira láser No la había visto Ya la he visto Así sí que queda bien Lo otro No Lo otro No Pero es que además No voy a utilizar La bayoneta Las escopetas No van a utilizar La bayoneta Casi nunca Hombre Puedes correr Y atacar Joder Vale Puede merecer la pena Para los turnos Que es solamente Uno de cada dos turnos Y sí le voy a poner Esta que le den Él lo ha querido No tengo mejor arma De estas Aunque sí Debería tener Ah no Son distintas Vale Es la mejor que tengo Esto es el avanzado Tenemos la granada De hielo ¿Quieres ponerte Algo de armadura personal? No me toques Las narices Ah Hablando todo un poco Ahí va Joder Uf A lo mejor Esto no Porque alguien Tiene que ponerse Una armadura reptiliana Pero ¿Quién? Tienes el traje de araña Que te viene bien Pero la armadura reptil También te va a venir bien Alternativamente Le podría poner A esta El traje de araña O sea De serpiente A ver como le queda Y a ti El traje suyo Porque ella Va a tener que resistir Más las hostias Vamos a ver Cuál da más armadura Traje de espectro 6 de salud 2 de movilidad 25 de esquivar 6, 2, 25 7, 2, 40 Es 100% mejor Lo que pasa es que esto ya da Ya da Evita el congelamiento Ajá No Realmente no evita Lo de que seas congelado Curiosamente Ah Por ello Queda muy raro Ahora con Con esto de la cara No se le ve la cara Nada Me está conflando Es en plan serpiente Y no le puedo cambiar el color Pensaba que le podía cambiar el color Ah Si le puedo cambiar el color Perfecto Esta era así como gris Negro Que queda más mejor Ala Se camufla con la serpiente Joder No se le ve la cara casi Por lo tanto Te puedo mejorar Tu armadura también No sabía que tienes un tatuaje Y además Te diseñé yo Así que lo pondría yo Porque eso que es una crisálida Seguro Fantástico Aunque eso de que lleve los brazos al aire Todavía no sé muy bien Por qué ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos cambiar algo más? Esto no te hace falta Con una normal te vale A Koenig sí que le voy a poner La que es ligeramente mejorada Al máximo Fantástico Ah No te cambio el color del arma Y entregamos el otro celatid Si no Perfecto Guay Pues ahora ya sí que vamos a ir poniendo cositas Estas granadas Son en realidad Si las encuentro Estas granadas Que lo tuvimos que cambiar Para la última misión Que era muy difícil Inexplicablemente Munición No te hace falta a ti ¿Tu arma es la mejor que puedes llevar? Sí Perfecto ¿Tu arma es la mejor que puedes llevar? Sí ¿Tienes las cosas equipadas? No padre ¿El biobotiquín? Aquí lo llevas Tu clase es buena clase Para poder llevar un celatid también A lo mejor Te podría poner celatid a ti Y a ti volverte a poner la baliza de imitación Porque por qué no, ¿no? No Sí, claro Porque esta tía no hackea No le hace falta hackear Fantástico ¿La farmacist no necesita botiquín? ¿De verdad que no? ¿Pero no te da cargas extra? ¿Te debería dar cargas extra? Yo por si acaso se lo voy a dejar Luego a lo mejor tendría que consultarlo Ah, y son la primera pareja de plata que vamos a utilizar ¿No te da nada llevar el botiquín? Mira, llevo llevando el botiquín siempre Prefiero no arriesgarme en esta misión Ay, coño ¿El cañón de rayo lo desarrollamos? Tenéis razón Pensaba que no lo teníamos aún Como se bugueó la escopeta Y la escopeta tenía que haber venido antes que el cañón Pero fue al revés Aunque mira el cañón de mercenario Grande Pero de rayo es más mejor Mentira ¿No? ¿Son iguales? Espera 11 a 15 Menuda burrada 6 a... Perdón 8 a 12 Sí que hay diferencia ¿Y por qué tengo el otro Arma Si no la investigué? Si no la cree, va da igual A veces hace cosas raras el juego Autocargador avanzado Sí Mira telescópica avanzada Merece la pena Porque esta gente quita un puto huevo Pero es avanzada Y no sé yo si Sabier Tiene solamente la mirada telescópica normal Y esto sí que merece la pena Efectivamente Porque este dispara dos veces Y este solo dispara una Pero merece la pena darles puntería Y cargador ampliado No le hace falta realmente más Perdón ¿Por dónde iba? Tú tienes todo Sí Tú tienes todo Sí Hombre Esta armadura de depredador Podría convertirse en Una armadura de depredador Nada Pensaba que tenía mejores Me temo que no He hecho muchas ligeras Pero pocas normales Es que la vamos a hacer ¿Esto está todo como debería estar? Sí Aunque la tentación de poner aquí otra granada Es fuerte Pero debería tener la ventaja De utilizar dos granadas En lugar de una O sea que tenemos cuatro granadas Ya Con cuatro granadas Deberíamos tener suficiente Mentira Nunca es suficiente Pero bueno Granadas Anteloda Más granadas Si nos vamos a hinchar A tirar granadas La de hielo la tenemos Tenemos vestimentas La gente Más o menos Un poco sí Perfecto La gente importante Tiene vestimenta Piratear Bien Esto Mal El satélite Voy a pasar de él No te puedes fiar De ese satélite Honestamente Me ha dado más problemas Que los que me ha solucionado Sobre todo en la partida anterior La de todo fuego En lanzaganadas Como se puede poner Lo de los objetos También lo podría poner Pero está muy cheto Así que ignorémoslo Tú tienes munición Me vale Pistola de armas mercenarias Estupendo A ver si puedo cambiarle Luego los precios A las armas mercenarias Porque deberían ser más baratas Ya que son una especie Que tier intermedio Tenemos Esto Sí Vale ¿Qué quieres tú? Porque tú querrías Granadas Y ya está Y por qué tengo Dos guardianes De la sombra Pero aquí yo tenía Tú deberías tener Otra cosa Que no son Granadas ¿No? ¿Tú no tenías Antes otra cosa? ¿El cuchillo lanzador? No Eso lo tenía La samurai La ninja Quiero decir Ah A ti te puse Lo de la movilidad Pero te lo quité Para ponérselo a set Vale El escudo mental Tenía antes puesto Pero Se lo debí poner A otra persona Así está bien Más granadas Es más mejor La escopeta recortada Es tontería Porque las espadas Ya quitan lo que quieren Un escudo mental Es el brujo El escudo mental Lo debe tener Pensaba que lo tendría John Pero no Lo debe tener El otro El oso templario Esto no lo puedo mejorar Más granadas Es más mejor Hacerme caso Tenemos Uno Dos Celatids Me falta uno De los Celatids La cegadora También creo que la tiene La cegadora La debe tener MacGyver La cegadora Sería interesante También Pero es que el problema Es que esta tía Va a tirar pocas granadas Aún así Porque va a estar Metida en los bollos Haciendo sus cosas Creo que no podemos Traer nada más ¡Oh! El escudo mental Que no tengo El escudo mental ¿Lo veis que no está Porque lo tiene otra persona No está O sea No me he quedado ciego No, no está Quítale a quien lo tenga ¡Nunca! Mr. Kimón tiene 16 puntos No lo hemos utilizado Sus puntos ¿Por qué no hemos Utilizado tus puntos? ¿Quieres hacer patada En los cojones? ¿No tienes triturador? Ok, vale Ha resuelto el problema ¿No tenías triturador? ¿Con ese cacharro No tenías triturador? Eso hubiera sido un fallo Puntos No hay mucha más gente Que tenga Tú tienes 7 Tal vez No merece mucho la pena Ninguna de estas habilidades Podrías disparar más Con la escopeta recortada Que tienes, ¿verdad? Tú deberías tener la escopeta recortada No te la puse Y la escopeta recortada No te la quité Solías tenerla Pero ya no la tienes Te puse más puntería Que merece más la pena Pues entonces la habilidad De la escopeta recortada Que es la mejor que tengo ahí No te la voy a poner Ah Mo No nos vamos Mr. Kimón Y Piro no tienen SCPs Pero es que creo que los SCPs Que me quedan No son muy buenos Esto sería bueno Para la gente Que dispara muchas veces Y esquivar Sería bueno Para la Samurai O Ninja Así que No para ellos Esquivar sería bueno Para este a lo mejor Pero Prefiero al otro templario Me lo voy a guardar Porque el otro templario Sí que va a estar Más de cerca Este puede ir Más de lejos Espero que de verdad No me quede nada más Ya que hacer Pero sí que nos vamos Fuego rápido a Koenig ¿De qué estáis hablando? Pero es que si hago fuego rápido Creo que no entra en acción Lo de encuentro cercano Que es Mejor Porque no tiene penalización De puntería Si es que esta es la mejor Oh, espera Esto es bueno Podríamos tener una habilidad gratuita Que gana 4 de movilidad Y ignora los disparos de reacción Por si los hay Ya tenemos Tenemos reflejo relámpago Entonces Pero reflejo relámpago No es garantizado Que ignores El ataque Pero esa movilidad Puede ser buena Lo acepto a regañadientes ¡Vámonos! Ignora los disparos Ya, pero A veces quiero Activar los disparos Y que fallen Porque entonces Ya esos disparos No van a ir para otra persona Ignorarlos No se van a activar Pero Por la movilidad Más que nada 4 de movilidad Es mucha movilidad gratis En un turno Podríamos pillar Alguien por detrás Bastante guay Y el escudo Está muy chulo El de nivel 3 Sí Y yo no sé La cantidad de armadura Que va a tener El mamarracho este Con el escudo ese Luego si puedo Le pongo una armadura pesada Así a lo basto Venga Pa ver nada más Que lo ridículo Que puede llegar a ser Pues señores Nos vamos de cacería Y tenemos que hacerle pagar Esos 22 de dinero O algo así Que nos han quitado Por no ir a la región A por el ovni Pero es que prefiero Matar al elegido ¿Tiene tier 4 el escudo? No Pero hay un tier 4 De armaduras Me acabo de acordar Tenemos lo de extraer cadáveres ¿No? Porque si sale un andromedón Me gustaría extraerlo Pero es posible Que sea la única oportunidad De acabar con estos seres Buena suerte Y tengan cuidado 19 de dineros Me han quitado Bueno Qué maza Le cobramos los impuestos Bien chicos Estén alerta Y recuerden Por qué están aquí Esa criatura Va a morir hoy Cueste lo que cueste Detecto una fuerte señal De energía Más enorme El área esta roja ¿Qué coño es? No me cabe duda De que se trata Del elegido Entonces ahí es Donde debemos estar Qué valor Qué resolución Tan inquebrantable Qué arrogancia Mira que poner El bien Este temido templo Y os har Atacar A un hijo De los dioses Vuestra desmesura Será Vuestra perdición Creo que tiene Como 15 de armadura O de blindaje Y uno de armadura Que tampoco Está nada mal A ver Vemos un poco De las salas Laterales Que no creo Que debería ser así Pero me vale Qué hacer Qué hacer Qué hacer Qué hacer Si supiéramos Dónde está el enemigo Pero no tenemos A nadie que se esconda Y no tenemos a nadie Que empiece escondido ¿Verdad? No me había acordado Que no empezábamos Con ocultación Pero puedo darle Ocultación a alguien Lo que voy a hacer Si puedo es abrir la puerta Puede ser una ventaja Del escudo Porque ese área roja A ver Alrededor de quién está No Ese área roja Alrededor de quién está De la del No Está alrededor Tuyo Está alrededor De Koenig Casi seguro No sé de qué es La armadura Osea Me parece que no dura Toda la partida Pero bueno Voy a abrir la puerta Por ver si hay alguien aquí Efectivamente Son pocas cosas ¡Uh! Un ceratido adulto Pero yo voy a ir tirando esto Mira que lejos Lo puedo lanzar Ninguna de vosotros Explotará ¿Verdad? Con hielo No sé Ese área roja Que es Pero vamos a tirar Esto por aquí Y es el Mar 3 Vamos a mirarlo Los porcentajes No son nada Del otro jueves ¡Uh! Bonito Lo ha esquivado Los dos Y le han dado De lleno Tú sabrás Bueno ¿Quién quiere fiesta? Iba a decir Que podríamos haber Escondido a alguien Pero no va a hacer falta Cien por cien Pero si hay Bueno no la vamos a matar Aprovecha y mata a este Y así ganas Cargas Solo tres enemigos Es un poco patético Esto le va a hacer Le va a hacer un ¡Uh! Puede fallar Pero le va a hacer un Cristo El fortón para los Andromedon Y para Para por si acaso Hay que huir Con alguien Ah es verdad Que gano movimientos gratis Me voy a quedar aquí Al lado tuyo No te sientas inquieta Es solo por si acaso Y esto debería poderles Dar pánico A las bichas Ah Quería mirar una cosa ¿Dónde está Mi granadero? ¿Romerales? Eh A lo mejor Podría ser un Problema Con el Con las granadas Que son de nivel 3 En lugar de nivel 2 Pero Esto no parece muy guiado ¿No? O sea el rango Es acojonantemente grande Pero Yo juraría Que este arma También debería guiar Las balas Y poder hacer girar Ahí esquinas Y hacer cosas raras Por ahora no lo parece Pero no estoy seguro Si es porque no estamos En Algún sitio Pero debería poder Guiar las balas Eso Las granadas Vamos No sé por qué me estoy acercando Porque iba a tirar El Celatid Para que estén ya en juego Puede que no se guíen Una lástima Pero deberían tener Bueno Tienen más rango Y eso Que tampoco Pasa nada O no esperaba Que acertaras Buen trabajo Podemos hacer una cosa Si todavía no has hecho nada Esconde a Koenig No he estado aquí Es que hay una cosa A lo mejor me parece Que en el INI En el documento De configuración Del mod S Se podía Se podía cambiar Lo de que Fueran guiadas Las jornadas O no Y no sé si se lo cambié O se lo dejé igual Y por defecto A lo mejor sale De ese forma No estoy seguro Lo que quería hacer es esto Estamos escondidos Podemos hacer espectro Y podemos hacer movilidad Por si acaso Si que me destectan Pero Podríamos atravesar Esta pared A golimear A ver que hay Tun 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 Ajá Y ya volver con el equipo En sabiendas Coño Un biomech No sabía que existían Cuatro de armadura No está nada mal Voy a golimear Por mantenerlos vigilados Y saber dónde están Antes de que reaccionen Gratis Pero en cuanto abramos Estas puertas Seguramente Los activemos O tal vez Se vayan para arriba No tengo No he visto nunca Un biomech Y los bios Por ahora me han dado Todos mejoras Así que quiero ese cadáver Adentrándoos Con osadía En lo desconocido Si conociérais La verdad Sobre este sitio Volveríais Corriendo A las sombras De donde salisteis Tortura completa Por ahora vamos a esperar A ver si reunimos Al curupete Que esta misión Tampoco es Que ya O sea Hemos hecho misiones Más difíciles Seguro Pero Tampoco hay que confiarse Si sacas Los zélateos De aquí No los tendrás Cuando te enfrentes Al elegido ¿Es eso cierto? No me acordaba De ese pequeño detalle Mira No nos van a hacer Falta Tampoco Solo son un par De ellos Que se diviertan Contra los enemigos Normales A ver Que el área de detección Todavía aún así De los enemigos Es grande No me gustaría Que me descubrieran Y este área roja Alrededor ¿Qué pijo es? ¿Será lo que te marca Los encuentros cercanos Estos? ¿Lo de disparar A la gente de cerca? No me hace falta Si siempre estoy de cerca Si les disparo Todos desde la casilla De al lado Está dentro del rango Me parece Pero a rejuntaros Por favor Mira esta loca Lo que puede correr Oye ¿Juego? Es que A veces Puede que se cuelgue A veces puede que no Ah No ¿Veis? Es que a veces No te puedes fiar Hace cosas raras Por norma Sigue hacia delante Son unos cuantos robots Y hay Advanced Bio Trooper Hombre Konig Tus viejos amigos Y algunas Son distintas Crisálidas La parte buena Es que puede subir Muy rápido La parte mala Es que a lo mejor Como En el primer turno Pueden atacar Van a traer Viejos recuerdos Hay una cosa Encuentros cercanos El problema es esto Ay no Es que me quedé en guardia Pero aún así Me van a acuchillar Yo creo Konig Hola Oh Dios mío Buenos días Con vosotros por aquí A ver Esto parece peor Que de lo que es Porque Konig Puede escapar De esta situación Fácilmente De varias formas Además Pero como lo hacemos Porque también podemos Recordar Encuentros cercanos Podemos Podemos dispararle A una de ellas Para que me abra paso Y luego huir Mirad El ejemplo Ejemplo Ya te nos encontró Cercanos Y podemos huir Incluso Podríamos tirar El gancho Entonces Y dispararle A otra O tirar el gancho Aquí arriba Eso no contaba Con ello Gracias reflejo Relámpago Y quitar Un poco De coberturas Y armaduras Sobre todo Al tonto Ese mamarracho Que tiene como 27 de armadura Por aprovechar El tiempo Ah Que cabrón Hemos sido engañados Son botiquines Siempre que me lleve Los cadáveres De aquí Claro Alternativamente También tenemos Trabajo en equipo Pero me gustaría Utilizarlo Con reelegido Y esas cosas Pero El correr y disparar Aún deberíamos tenerlo Ahora La auténtica Fiesta llega Cuando Metemos a esta En la ecuación Oh dios mío Porque quiero Sustituir a Connie ¿Qué cojones Ha ocurrido Que solo le he quitado Uno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le has quitado Solo uno? Ah Porque Ese ataque Solamente utiliza El agua Quizás Y seguramente 6 a 8 Este tiene menos cobertura Quería hacer la sustitución Sin que se enteraran Alternativamente También podría congelar A todas ellas No Mentira Esto solo congela A una de ellas ¿Podríamos congelar A este? Y hacer la sustitución Buenos días Ahora yo soy Connie Incluso podría irme Pero quiero dejarla aquí Porque ya sabéis Lo que ocurre Con las lluvias de espadas Y tormentas de espadas Y eso Hacer el cambio de sitio Protocolos de control Uh, interesante Pero Ahora ya no puedo hacer La historia esta rara Si lo pudiera hacer Por dos veces Vamos a hacer Por si acasos Por si acaso Podemos asegurar Podemos asegurar una muerte O fastidiar un poco A este de aquí atrás Solo traigo un hacker Esta vez Quitamos al otro hacker Pero en realidad Pero en realidad esta no tiene cobertura Niebla roja Y quiero ese biomech Coraza ósea Ya Pero estoy pensando En otra cosa Desconectar podría haber sido útil Si en lugar de niebla roja Tenéis razón Puedo darle vigor A quien quiera O puedo darle trabajo en equipo A Konig O esperaba poder hacer ambas cosas Pero no puedo Se ha complicado un poquito El principio Vamos a ver si puedo matar Al robot Este robot Gracias 70% Y esto no sé por qué Ahora lo cogemos a distancia Esto es algún conflicto Con alguna cosa Que antes no ocurría Aquí es un biopastar difícil No necesariamente Hay un portador de escudo Mentira Es un biotrooper Pensaba que era un portador de escudo Tú no vas a poder llegar A hacer absolutamente nada Estás muy lejos Compañero de vínculo ¿Quién es? Interesante 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 Bueno Estoy gastando Los compañeros de vínculo Mucho antes de lo que quisiera Pero este no va a llegar a tiempo Puede correr Y quedarse en guardia Mierda ¿Por qué olvido esas cosas? Y el protocolo de combate También va a tomar por culo Mucho antes de tiempo Pero mira Cómo le dejamos a ese Desconectar Nunca Si los mata Se desconectan también Lástima que ese Bueno Solo tiene 50 y pico De puntería El problema Son los micromisiles Claro No Este trabajo en equipo Es inútil Salvo al revés No tenemos objetivos A la vista Eso es malo Ese biotruper avanzado De hecho Ese biotruper avanzado Es muy probable Que sea un sin cara Va a ser un problema Pero tenemos que hacerles YOLO Porque nos han pillado Con los pantalones Bajados Esas crisálidas Todos estos trabajos En equipo Me hubiera gustado Conservarlos Para el elegido Pero El elegido Honestamente Es luego más fácil ¿Cuántos porcentajes tengo? Son buenos porcentajes No te voy a mentir Oh Interesante ¿Y si hago así? 81 CM me preocupa un poco más Pero ese puede que sea un sin cara Oh wow Qué hostia Bien Esta tía Siempre me da mucho miedo Hacer estas cosas Pero debería funcionar Debería Decidido entonces Si todo funciona Como debería Gasté mi correr y disparar No puedo hacer correr y disparar No todo va a funcionar Como esperaba Quería correr y disparar A este Adven biotruper Alternativamente Podría dispararle a este A ver si cuela O No Como ya digo Las crisalidas Supuestamente Deberían morir Deberían Pero 13 de vida Es bastante vida Espero que no me la líen Guay Dispara al robot Sí No es lo que he hecho al final Y este Le doy vigor a este Si al final Las matemáticas salen A ver si puedo dispararle A este Pero probablemente No sea lo que aparenta No sea lo que aparenta Me lo imaginaba Debería seguir estando iluminado Pero como lo hacemos Esto debería ser guiado Porque no es guiado Mierda Me lo ha venido muy bien Mucho me temo Que poco puedo hacer En esta situación A ver si lo puedo envenenar No lo voy a ver Ni de coña No quiero gastar más Trabajos en equipo Tenemos el señuelo También Solo veo a ese A ver A ver Juego Señuelo Gracias No me gusta que no tenga texto Pero tira el señuelo Por si acaso Cuela O lo podría haber dejado En guardia Yo también Que ese tío se va a mover Estoy gilipollas a veces Vale Vamos a ver Qué ocurre aquí Se cura vida Ey ¿Tú de dónde has salido Capitán? Menos mal que tira el señuelo Ahora no me arrepiento nada ¿Qué espada llevas detrás? La quiero Hola Muere Porfa Oh mierda Por supuesto Se ha quedado uno de vida Oh vaya Pues No está funcionando Como me hubiera gustado Tenemos tres problemitas Cuando quieran reaccionar ¿Eh? ¿Cómo te intentabas? Loca Gracias señuelo Dios mío Sí que ha merecido la pena usarlo Pero mucho mucho Esto es más Lo que esperaba que ocurriera El señuelo El señuelo ha sido inteligente Vamos Mucho por mi parte No vengas a inquietar No vengas a inquietar Que ya me estás inquietando Bastante Ojalá me lleve estos cadáveres Pago uno de vida ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio? Usa todos los sinigamis Que quieras Aquí tenemos turnos Hasta mañana Oh capitán Mi capitán Oh Eso también lo sabe hacer él Ostias Quiero tu espada Yo le he hecho también Tormenta de espadas A él ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Tú no debías estar aquí Deberías estar aquí Que Eventualmente El juego Resolverá la situación Gracias El juego se confunde Bastante Sí Pero me han hecho pupita Y ahora Estás ahí Porque te lo has creído Tú Pero bueno Nota mental Estamos mirando A través de una puerta Podemos ver cosas Que no me gustaría ver Por suerte No ha ocurrido nada Recupera tu hacha Las coberturas Son para los perdedores Yo también Yo también Yo también Y no le doy al aliado Maravilloso Bien Vamos a recoger Nuestros pingües beneficios Quiero ese cadáver Ah Este sigue vivo Bueno No importa No puedo cogerlo Desde aquí Conis Haz cosas De conis Gracias Ah Es verdad Y ahora puedo moverme Otra vez O disparar Porque esto es mucho mejor Puedo disparar Como con doble toque O puedo moverme Como con lo de moverme Es que Existió en estabilidad ¿Para qué sirven las otras dos? Quiero el robot Y quiero el capitán Sin lugar a dudas Y vamos a juntarnos Un poquito Que siempre nos vamos De parranda Corriendo Tú estás con todas las balas Maravilloso A ver si podemos aprovechar El escudo algún día De estos Y me falta Y puede que hayan oído Lo que se cocía por aquí Y vengan más enemigos No Perfecto Ah Que te regeneras No me acordaba Guay Lo que tú digas Robot Llama la atención De los posibles enemigos Y parece bastante limpio Maravilloso Un turno sin coberturas Por llegar antes a ese robot Sí Que es lo peor Que puede pasar ¿Dónde están las puertas? Por acá Y esta tía Cómo corre De verdad Podrían salir andromedones Ya lo sé Pero Por eso estoy queriendo Más o menos juntar a la gente Pero como cada uno Corre a su propia velocidad Pues puede salir cualquier cosa Algún día utilizaremos El lanzaganadas Como subir el rango Si no os mata a nadie O si no Si mató a uno Ahora que lo pienso Si Que no hay tiempo Que perder Aunque podrían venir Por ahí atrás Y pensar Que una vez me consideré Integrante de vuestra raza Pareceréis tan pequeños Tan estrechos de miras No merecéis No merecéis las atenciones De los ancianos Hola ¿Es el enemigo? ¿Esa puerta está abierta o cerrada? Podemos hacer un Una congelación de las chachis Si fuera necesario Está abierta Está 100% abierta Pero es que Creo que no quedan más enemigos No veo a nadie Por si acaso Agachar la cabeza Pero Tendría que haber más gente ¿Verdad? Mierda Creo que estaban ligeramente Fuera del rango de visión Vaya por Dios Mierda El cadáver del Andromedón También lo quiero Pero en principio Saca este Bien Tenemos un Problemilla Esto no va a ser la solución ¿Conig? No tenía que haberme fiado Siempre suele haber gente En la sala final Estoy corriendo de más Ya tiraste tu granada Por hacer todas las habilidades De correr más Espectro y su padre Pero Claro No voy a poder hacer tampoco mucho Archie No vas a ver a nadie No creo que llegues Tengo la granada congeladora aún Todo el mundo Corred lo máximo que podáis Por fin Afirmativo C.L.A.T. Otro C.L.A.T. Dios Que poco llega este ¿Queda Fulton para el cadáver del Andromedor? No El Fulton está agotado Ay, ya por Dios Oye, ¿y no puedo generar ningún zombi? No murió Claro, los del escudo O sea, mentira Los avanzados en realidad eran biomoyas de estos Qué lástima Podría llegar hasta aquí con correr y disparar Después de correr y disparar Siempre que mate a alguien Eso es importante Puedo huir O disparar otra vez Podría intentar venear por el purificador de élite A ver si explotará Este arma debería quitar una exageración Y tenemos más porcentaje de crítico con correr y disparar Y hay un explosivo en alguna parte Ahí Si no, siempre podría ir a por el duelista Y luego huir No hace falta repetirlo El último movimiento Buenas noches, caballeros Esto no vale de nada Es un suicidio De 10 a 14 Pero con un 126% de probabilidad de crítico Imagino que funcionará 28 Y tu movimiento extra Oh, Dios mío Puto juego Está a menos de 4 casillas Eso es mucho daño Eso es muchísimo daño Eso es una barbaridad de daño Estaba a menos de 4 casillas Congélame o algo Por favor O eso que coño hace Si quiera Fuego Me cago en la puta No, otra vez no Mi rodilla O lo que sea Ah, por Konig no Ah, bueno Me vale Incluso ahora El amor de los ancianos Por vuestra raza Sigue brillando Aconsejan Clemencia Y que me supliquéis Que muestre compasión Hoy dejaré Que muráis Con rapidez Mierda Corriendo solo puedo llegar hasta aquí Tengo que matar a alguien Si quiero salir de aquí Vaya ¿Qué porcentajes son estos? Me han destrozado de verdad Ah Con disparar Basta No llego a ninguna cobertura Acojonante Ahí me flanquean Pero no todos Dispara No, es demasiado arriesgado Lo que voy a hacer Es esperarme Para decidir Que hago Vale Por fortuna La curandera Está cerca Pero tengo que asegurarme De que me ve Para curar a Conis Aunque Volviéndote al Andromedon Puedo irte a pegarte la torta Con la mano Ya Pero vamos a ver No solamente está el Andromedon Aquí También hay más gente Al Zem Solo tengo que dejar A la gente de atrás Tenemos Ah Esto solamente es alrededor mío Interesante Me gustaría poder lanzar este hacha A otra persona Que no a este Pero para eso necesito Múltiples turnos Podría Hacer esto Adelante Hola Hola Lo acepto regañadientes Eventualmente Núcleo del erio ¿Por qué nunca jamás me dais Cristales del erio? Y esto Y aparte Me puedo mover Desconectarlo con el hacker Está Fresquísimo Puedo venir a inquietar Al duelista Por si acaso Aún así Me gustaría matarle Por si las moscas Oh vaya No sabía que esto Era una posibilidad Si lo hubiera sabido No hubiera ido para allá A lo mejor Hay que curar De todas formas Podría merecer la pena Porque nada me garantiza Que de verdad voy a ver Aquí a este Gracias 10 puntos de vida Curados ¿Estáis seguros Que no afecta El botiquín El biobotiquín A las curaciones De los Farmacéuticos Porque yo juraría Que antes No curaba 10 de vida De una Este porcentaje Se ha vuelto Bastante más interesante Solo porque sí Y puedo curar Y recurar Y la hostia La habilidad dice Que cura toda la vida ¿Toda? ¿Toda la puñete de la vida? Coño Debería leer las cosas Pero leer es para los Nerds Así que No quiero El tonto que corre Toto Espera Toto corre Sin prenderte fuego Si puede ser Por si acaso Alguien le da por moverse Tenemos curaciones Con Gremlins El Celatid Puede aguantar Además Seguramente no venga A la segunda parte De la misión Sabía que tocaba El Andromedón En esta misión Algo me lo decía Voy a correr Pero Deberíamos estar Un poquito Un poquito más A salvo Que antes Se supone Que ese Andromedón Debería estar Congelado El turno Siguiente Se supone A ver si lo pudiera No, pero piratear No me sirve de nada Bien Bien Todo funciona Debería Debería Excepto los encuentros cercanos Eso no funciona Como debería A que no Connie Y nos la lían Por hacer el yolo Pero no me arrepiento De nada Aunque Un poco Sí Dame Dame, dame, dame Oye Este tío Explotaba El Andromedón Explotaba Cuando le matábamos Solo por si acaso Voy a comprobar No mueves conmigo Que inquietante Por si acaso Lo voy a disparar Desde ligeramente Más lejos Ah no El que explotaba Es el Ah Ahora puedo hacer Un zombie A buenas horas Es que son los primeros Humanos normales Que me salen Solo explotaba El sectópodo Bueno Buen trabajo equipo Están todos muertos ¿No? Hay que curar a alguien Me parece que estamos todos Relativamente bien No voy a poner a nadie En la zona de evasión Porque Si no me van a insistir Cada vez que Quiero mover a alguien Me lo va a volver a mostrar El que está en la zona de evasión Así que los pongo a todos En las proximidades Por si no es muy cansino Allá voy Vamos a por el señor Brujo Voy Y si podemos No salir ardiendo Mejor Llévate el zombie Si es que Me parece que lo que Atravesamos aquí No vale de nada Porque Supuestamente Los Los sectópodos Los Ceratir Quiero decir En realidad No van a venir Por nosotros O con nosotros Realmente nadie más Quiere curarse De verdad Eso es un Celatir Si Nada Hemos perdido Todo el blendaje Hablativo Con mucha gente Y Koenig va a tener heridas Durante una temporada Pero le echaremos La culpa A las queris salidas Somos Ciento Y la madre El hacha No la has cogido La podía haber cogido Pero bueno Luego Seguimos temiéndola Solo por si acaso Esperar un turno Vale ya estoy Si es paz lo que queréis Os complaceré encantado Adelante XCOM Rendíos a mi abrazo Os concederé un sueño Profundo Y compasivo Que no me abraces Tanto Nos vemos al otro lado Podría haber intentado Cargar con el cadáver Del Del Andromedon Pero no sé si se puede Cargar con ese cadáver Si quiera Es muy grande Y no sé si hubiera funcionado Espero llevarme Los cadáveres De esta misión Porque ese Andromedon Me viene estupendísimamente Y ese bio Bueno Esos dos cadáveres Sí que están garantizados Los dos que he extraído ya Pero el otro También me gustaría Conig cuida con no cobrar ahora Y tú no atravieses a la gente Que está feo Vale ya sabemos Como funciona esta misión En cuanto vemos Eso de ahí Es malo ¿Qué es eso? ¿Una especie de cámara De éstasis Para los elegidos? No me extraña Que sigan apareciendo Pese a nuestros esfuerzos Muy bien Hombrecillos Venid a mí Como polillas Acudiendo el fuego Seréis consumidos Por mi resplandor Esperad En estas salas Suele haber Más enemigos No solamente el brujo Suele haber un grupo Por lo menos ¿No? Pequeño de enemigos Me gustaría poderlos ver Ahí están No son gran cosa Pero pueden ser un fastidio Si portar dos escudos Me cae mal Hay un pequeño problema Sin embargo Si quiero ir a por él Que quiero ir a por él Por supuesto que quiero ir a por él Voy a ver al brujo Y el brujo va a empezar A reaccionar ya No me viene bien Que el brujo Empiece a reaccionar ya Aquí salen refuerzos Cada turno Sí O cada dos turnos No lo sé Podría ir corriendo Hacia donde va a salir El brujo Para darle un primer abrazo Pero eso quiere decir Que no puedo Acercarme a ellos Pero en cuanto pase Este límite Más o menos El sarcófago Entra dentro de mi rango visual Y el brujo aparece Este enemigo está al descubierto Lo más Inter... Ay, perdón Lo más inteligente Sería ir a por este O a por este Que no me puedo Acercar a por ellos Granadas contra este Hacha contra este Perfecto Eh, por qué no Coño, todo el mundo Da premios O... El disparo Ha sido gratuito Repito El disparo Ha sido gratuito Podría merecer Mucho la pena Pero si puedo Reblandecerlo Con una garnada Antes Podría ser Hasta mejor No sé si va a llegar Me muevo al objetivo Que no es por falta De rango ¿Qué cojones? Inténtalo Desde mi casa Ya está un poco más triturado Es por no ver al brujo Que al brujo Las coberturas De todas formas No le gustan mucho Todos han soltado premios Quieren que vaya a por ellos Pero no debería A por esos premios Resguárdate Vale El límite es hasta aquí Un poco más adelante Vemos al brujo Así que coger posiciones De esperar al brujo Y esperemos al brujo Y si alguien quiere Acercarse ligeramente A esos premios No por nada Tampoco pasa nada ¿Sabes? Maravilloso Ahora es cuando El brujo aparece En uno de estos cuadrados La pregunta ¿En cuál? Por venir directamente Pero si no vengo directamente Le puedo acuchillar Alternativamente ¿Cuánto corre un brujo? Porque Si me acerco hasta aquí Podría hacerle Ah, me falta un turno Para El ataque De movilidad Podría venir a saludarle Con tormenta de espadas Pero podría ser mejor Atacarle Normalmente Alternativamente Alternativamente ¿Puedes inspirar? Podría hacer un zombie Pero el zombie Contra el brujo Tampoco va a hacer mucho ¿Podemos inspirar? Podemos Podemos inspirar Perfecto Vale Tengo plan Vamos a saludarle Vamos a presentarle Nuestros respetos Dime que aparecías En el cuadradito Donde me he quedado yo Tú acércate a la de los cuchillos Y hay que quitarle la armadura Por cierto Un momento este tío No me digas que resistía Ataques cuerpo a cuerpo ¿Verdad? Hola Como tú por aquí No resiste Ataques cuerpo a cuerpo ¿Dónde? Apareces de formas muy raras Tú Tiene más ventajas Que la hostia Es inmune al daño ambiental Eso no significa granadas ¿Verdad? Será el fuego Y cosas que haya en el suelo Puede llamar a robots Bla 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 Ha perdido el punto débil De los ataques siónicos Ahora solamente es débil A templarios Le dejamos que consiguiera Demasiada inteligencia De hecho su traje ha cambiado Y es más chulo Más allá de la tierra El cazador Es el que era inmune Cuerpo a cuerpo Qué lástima Con lo que me gusta El cuerpo a cuerpo a mí Pero ese es un problema Para otro día Y ese no es tan listo Como este Que tiene toda la inteligencia Y todas las ventajas que puede Quiero su traje Más que sus armas Tiene mucha armadura Hay que solucionar eso Lástima que se ha alejado De mis granadas 12 a 13 de daño Podríamos tirarle un misil Pero entonces no llegaría A acuchillarle Koenig Supongo que tienes que correr Y disparar Y hacerte todas las movidas Llegas Sí que llega Vale Maravilloso Alguien puede quitarle Un poco de armadura Las coberturas Son para los perdedores Por los pelos Me encanta Ese está muy muerto Bueno ¿Cómo queréis matarlo? Primero Vamos a tirar Con este Ya que Esto puede atacar A aliados Accidentalmente Este ataque es potente Ya lo creo que sí El escopetazo Que le voy a meter después También va a ser potente Casi me daría Hasta pena Pero fíjate Que no Esto por la vida Que me quitasteis Antes Mota con algún Antes de si llegamos A coronel ¿Qué te parece Esto Como idea No sé cuánto Le ha quitado Pero mucho Despatarrado Ha muerto Como vivió Despatarrado Se me había olvidado Que luego tenemos Que dispararle Al cacharro este Ya No 80 de vida Cuanto antes Lo matemos Mejor Esto es una mamarrachada Pero voy a hacer Un zombie Porque van a salir Refuerzos Y ahora Su machos Oye ¿Quién es tu Vínculo? Pensaba que estabas Desparramando en el suelo No merece la pena Hacer el trabajo En equipo El zombie Le puede pegar al sarcófago No sé si se le puede Atacar cuerpo a cuerpo Al sarcófago Van a ser refuerzos A lo mejor debería Dejar a este En guardia Pero Hay que pegarle al sarcófago Y este arma Quita bastante Aparte Las coberturas Son para los perdedores Como ya hemos discutido Estamos en legendarios Solo tenemos 3 turnos Para hacer esto En lugar de los 4 usuales O 2 Porque me parece que ahora Se carga 1 Y luego el diga al 100% Si pudiéramos Coger alguna Bonita recompensa Además de Disparar Pero no vemos Al sarcófago Pero es que Estas bonitas Recompensas Nada que es lo peor Que puede pasar Vamos a coger Las bonitas Recompensas Es que mira Cuantas bonitas Recompensas Ya dispararemos No tenemos prisa No merece la pena Este arma Quita mucho más No llego a verlo No lo veo No veis el sarcófago Desde aquí arriba De verdad Mister Kimón Te van a tener que mirar Un poco la vista Esto es Muchos mal gastos De trabajos en equipos Pero es que Es más preocupante El sarcófago Que el propio elegido Sobre todo cuando Le podemos hacer Cucutras Sin que se entere Bueno Aquí vienen los refuerzos Y son Interesantes Bastante interesantes Recordad No hace falta Matar a los refuerzos Solo al elegido Pero mientras Van a joder Vaya por Dios Buena Muy buena zona De control Mira Ya he hecho algo No solamente coger cosas Y como Esta no puede Acuchillar A eso de ahí Se va a dedicar A hacer limpieza Tenemos un problema Tenemos un problema Houston Los mutones No les gusta El cuerpo a cuerpo Y me lo suelen devolver Pero creo que Esta Tiene Alguna ventaja Que evitaba El cuerpo a cuerpo Enemigo O algo así Puedo intentarlo Tienes toda la vida Una semana de descanso Tampoco ha hecho Daño a nadie Nunca Lo sabía Me la ha devuelto Pero Me ha dejado inconsciente Manda huevos Odio a los mutones Zombi Mucho que se Ven aquí Pero va un tiempo De descanso No eso A la Coni Ya que no te ha tocado Dormir a ti Dispárale a eso Podría ser Eso crítico No sé si se le puede Hacer crítico a eso Como me encargo Yo de ese mutón No tienes Andanada Romerales Porque Tirarle la granada Y luego dispararle Pero claro Dos personas Van a tener que matar A este Incluyendo a ella Además Va a ser difícil Tener una granada Aquí sin joder A la otra Empieza la fiesta Podría No 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 puedo matarlo De una Me cago en la hostia Ahora tengo Demasiado rango No puedo Joder a ese mutón Solo 86 Ahora si puedo Matarle Esto me fastidia Nosotros tenemos Que gastar La lluvia de balas En él No se ha muerto No se ha muerto Me estás tomando El pelo Joder Que desperdicio Romerales Termina el trabajo Pero es que tenemos Que matar esto Esto no la va a levantar Para que no Espero que sirva De algo Sí El proceso De regeneración Se ha interrumpido Las lecturas Del condensador Indican que se ha vuelto Muy inestable Pues vayamos Esta recompensa No la cogimos La regeneración Es una habilidad aparte Que tengo que empezar A coger Hemos perdido Una buena cantidad De daño Para este elegido Pero bueno Tocaba siesta No había más momento Para echarse la siesta Apareció atrás Donde no hay nadie Pero yo Pero Sabir está en guardia Romerales ¿Ha subido dos rangos? ¿Estás seguro? ¿Tanto? Que sí, que sí Que tiene todas las ventajas Del mundo Si ya lo sé Pero lo bueno Es que creo que no quedan Más refuerzos No te vayas para atrás No te vayas para atrás Que te estoy viendo Mira que fallo Pero disparo dos veces Guay Imposible Los ancianos Están callados Podríamos probar Recargar y disparar O podríamos acercarnos Y tirar la granada O podría hacerlo insultante Y pegarle con el este espacial Pero Me parece que mejor no El porcentaje de disparo No merece la pena Nada en absoluto Por lo menos Puedo forzarle A que venga por mí Así que Toma Quitarte esa armadura Que tiene mucha Pero Está en un sitio Muy malo Le he quitado las cuatro Pensaba Solo podía quitarle tres Como mucho Voltio Técnicamente Sigue siendo ataque de esta Así que Merece la pena Adversarios templarios Aunque quite poquito No sé que me estás contando Pero toma un poco de esto Puedo matarle al asegurado Pero Sí Cinco de vida Vaya El veneno Solo quita cuatro Lamentablemente No es garantizado Pero aquí Le flanqueamos Ya que Sparrow Lo quieres Para ti Ah No le puedo envenenar Es inmune De cosas Pero esto No es inmune Estamos Muy rotos Y durmiendo Y durmiendo la siesta Unos Pero bueno Ya hizo bastante Lo que pasa es que Muchas heridas Un poco Ha sido Un poco accidentado Pero Esto es buena cosa Y creo que le baja Proyecto al avatar Con un poco de suerte Progreso Digo Pero si necesitamos Alguien que despierte A la gente Tenemos una gente Un poco vaga Estos ya no imponen Tanto Ahora Y este era El más cancino Había un mod Que buffaba Un poco a los elegidos A lo mejor Lo pongo En la siguiente Versión del pack Nos hemos saltado A dos enemigos ¿Dónde? ¿Cuándo? Ok ¿Quién quiere foto? ¿Quién quiere? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¡Cony! Oh wow No teníamos una foto Ya como esta Da igual otra Si eso no es amor No sé yo lo que es Luego tengo que ver A mis médicos Si pueden reanimar A la gente Porque eso es algo Que los farmacéuticos No pueden hacer La asesina no es peor No ha aparecido todavía Así que saldrá con habilidades De mierda No ha invocado robots Ni ha hecho nada Si es que no ha tenido tiempo Ha muerto en un turno Las dos veces Claro que la segunda Sale con un 66% De la vida Por Haber roto en el segundo turno El cacharro ese Sale con el porcentaje Que tuviera eso Por peor Me refira más que en sí No depende de las habilidades Siempre depende De las habilidades Puede ser De una asesina muy chunga O un brujo muy chungo Este brujo era chunguillo Al principio Ahora ya no tanto Solo tres días Qué buena siesta Maravilloso Y tenemos múltiples ascensos Dime Que tengo los cadáveres Vale Hay una cosa Que ha cambiado Por cierto Con los elegidos Los elegidos Ya no está garantizado Que te suelten Sus armas Pueden soltarte Otras cosas Que también Deberían estar chetas Pero no es garantizado Que te suelten Sus armas Nos hemos llevado Solo los cadáveres Que había En la última sala Creo Y los que extrajean Antes ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado con ellos? Pero hay que investigar esto Que no es garantizado Que sea su arma Puede ser otras cosas Y eso es interesante Por la variedad Y quiero ver Y quiero ver a ver Qué es Pero Dos días Me gustaría salir de la duda Primero Tú has subido de nivel Joder es que al final Ha hecho cositas Ya digo que no me gusta Tanto llevarlo Doce días Bueno Koenig Koenig Que tenga heridas graves Sí que me lo creo Esta vez ha cobrado Hasta en el carnet de identidad Pero mira Nuestro nuevo comandante Ya sé quién voy a enviar A las misiones Para investigar Para cazar al cazador Que también hay que hacerlo A John Felicidades Estas habilidades Serán buenas O sea Impetu está aquí Gana súper tarde Impetu Pero impetu Sí que hace que pueda Utilizar esta clase Porque sin impetu No me gusta nada ¿Qué tenemos? Un rayo que cae Sobre enemigos cercanos Aumenta con la concentración Y cuesta toda ella Pero genera concentración De vuelta O un misil Tocho O un círculo Pero en lugar de Siónico de fuego Y te da inmunidad Al fuego Una vez por batalla Impetu es que lo quiero Y esto otro también Ala Lo del fuego A lo mejor lo probaré eventualmente Pero ahora Uh puede conseguir gancho Esta clase se vuelve interesante Solamente al final Retiro lo dicho A lo mejor ahora lo puedo usar Ahora A buenas horas Porque hasta ahora Me las he visto mal Para usarte Ciri la subió de nivel Tres días nada más Y la foto ahora Es súper curiosa Parece que fuera Más que por una serpiente Parece un puma No te deprimas Mira que ascenso Esta habilidad No es muy buena Contra enemigos desorientados Y eso Hacen más daño Ojo de halcón Más crítico en cuerpo a cuerpo Y más daño crítico en cuerpo a cuerpo Interesante Intocable 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 Y ya hace bastantes críticos Estas dos son buenas Si matas a alguien Eres inmune Un ataque Adquirido Adquirido Y esta tía sigue estando Cada vez más exponencialmente rota ¿Médico militar? Sí ¿Siempre en guardia? Posiblemente Oh dios mío Oh dios mío Iba a coger siempre vigilante Pero mira esto Creo que podría funcionar Reanimación Ya, ya, ya Pero mirar esto Lo de dar vueltecitas Y recargar Y quedarte en guardia Oh Y pasarle una granada explosiva A un aliado Mierda Estas son buenas Todas Las quiero todas Quiero esto Es demasiado entretenido Para no cogerlo Y vamos a hacer reanimación Y adiós puntos Pero quiero dar vueltas ¿Eso es solo para pistolas dobles? No tiene por qué Creo que funciona con simples también Y a lo mejor con armas genéricas también Hay que probarlo Hay que probarlo Penetrar armadura Ostias Un poco sí Pero esto hace que ignores armadura Las granadas Y penetren más armadura Venga Gastar puntos como si fuera gratis Pero la gente ha subido mucho de nivel Mucho bastante de nivel Y tenemos cosas interesantitas Ahora Dos días Dos días sin que aparezca misión Vamos a ver Si aguantamos hasta que aparezca la siguiente misión Pero voy a ir cortando ya Que la misión se ha alargado ¡Ah! Evento ¿Por qué no? Aunque ya vimos este vídeo Pero venga ¿Por qué no? Un día es un día Has nacido de nuestro poder ¿Acaso nuestra fuerza vital No fluye por tus venas? Sentimos esa Perla En tu interior Sin embargo Hay algo más Vacío Y Me encanta que los subtítulos no coincidan exactamente No coinciden exactamente con lo que dicen Y aquí Cambian lo que dicen según los elegidos que queden vivos Porque eso te lo ponen al matar al primer elegido Pero usualmente el primer elegido que matas es la Asesina Entregar suministros Si a eso lo llamas suministros A lo que íbamos Contratar con región Pero antes Meter gente al bar Que lo había olvidado Y La siguiente misión Me gustaría dar caza directamente al cazador Ah Tengo a dos grupos A ver si cuando vuelva a uno de los grupos Puedo meter a cazar al cazador Pero a ver esa autopsia El problema es que es muy probable Que las misiones del mes Vengan enseguida ¿A dónde estás yendo? ¿Le he dado sin querer? ¿Cómo tienes que mantener pulsado Para mover el mapa? Me pasa mucho Establece contacto aquí Sí, eso no lo quiero Y a ver ¿Qué me ha dado El elegido? No faltaba tanto tiempo Ignorarlo No lo hubiéramos usado La ninjato no la usa la samurai La usa la ninja De ahí el nombre El hacha a lo mejor Si la hubiera podido usar Dame, 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 dame ¿Qué es? Ah Otra Otra vestimenta de lo de congelación Maravilloso Esto no lo pienso hacer ¿Quién te crees que soy? Que le den Apenas utilizo los blindajes pesados Quiero esto Cinco días Cinco puñeteros días Se van a terminar casi a la vez La madre Ah, mira, suministros Perdonan Tú no me ibas a dar Ah, ya me lo dieron El héroe Vaya por Dios Vale Una persona aquí Y aquí construimos absolutamente nada No me hace falta construir nada La instalación de defensa Pero ya no me van a atacar Que yo sepa Otra vez La nave Que sobrevimos a eso de folla Gracias a Cirila Eh, hablando Perdón Joder Gracias a Conchi Hablando de Conchi Dime que estás ya curada Y el granadero no ha recibido heridas En esta misión Romerales Está a doce Días De quitarse el cansancio Si no has hecho tanto Se has tirado dos granadas Por favor Qué melodramática Que es la gente Por ponerle con Conchi A obligarles a ser amigos Está viejo el hombre No sé, ya lo veo ya No subáis el avatar Que os he visto Uh, quiero esto Posiblemente Hablando de posiblemente Tú no estás haciendo nada Agradezco que reclute nuevo personal Para el equipo de ingeniería Pero tenemos personal A la espera De que les asignen una tarea Os mándale a hacer algo En lugar de quejarte Otro biobotiquín Sería bueno Por si acaso En la siguiente misión Voy a no llevar el botiquín Con los Con los farmacéuticos Si decís que realmente No hace falta Pero es que nunca Se me ocurrió probarlo Siquiera ¿Qué podemos hacer Con nuestro dinero? Podríamos Hacer Bueno Tenemos algo de dinero Pero cuidado Que Recordad que las armas De nivel 3 Podríamos construir Infinitas De estas ¿Sólo Cuestan dinero? Solo puedo hacer una Vale Está limitado Porque estaba Dentro de las armas No importa ¿Qué podemos hacer Con nuestro dinero? Podríamos guardárnoslo Un momentito ¿Qué nos hace falta? Guanteletes celestiales ¿Verdad? Para empezar A lo mejor Alguna armadura La armadura Con escudo personal Honestamente Se la quiero poner Al de la armadura Hostia Que caras son Nada más que Por hacer la coña Comprado La pulpo La pulpo Un 90 No la usa Nadie En este momento Guanteletes Celestiales Y podríamos potenciar Esto Pero no lo usamos Lo utiliza El Spec Ops Pero Tampoco lo usa Mucho Dios 20 cristales Delerio Quietos Paraos 20 cristales Delerio Me lo estás Diciendo En serio No puedo Gastarme Conscientemente 20 cristales Delerio Si lo hubiera dado Sin darme cuenta A lo mejor Si Pero ahora Que se que cuesta Mente cristales Delerio Le van a dar Por culo Creo que Tampoco nos hace falta Construir más cosas Realmente Si os acordáis De alguna cosa Que hiciera falta Construir Lo decís Pero Yo creo Que no Guay Ah Ah Nos han dado Otra Otra Nos han dado Otro ninja Del hacendado Pero uno de mis mejores efectivos Ha decidido unirse a su equipo Tras nuestra última operación En cubierta Es otra ninja del hacendado Mirarla ¿Dónde está? Un buen rango Que tiene Las mismas habilidades ¿No? Mmm Asesino Podría ser interesante Maestro de la espada Podríamos tirar A ir en sombra Todo el rato Definición de objetivos Es siempre una buena habilidad Que coger Dardo también Asesino también No Hombre Triple dardo O pillar aguja Para que perfore brindaje Y joda a la gente No Esta es mejor Más sombra Ala Ya Cogeremos más cosas Si lo usamos Si quiera ¿Me lo puedo pedir? Eh Venga ¿Cómo se llama Esta? Te O ta Esta El Po John No Elton Elpo Ah Y demote Jazz Ya entiendo Es original Me vale Hecho Y el robot Cuando quiera volver También le puedo poner Mote Pero Creo que no puedo No puedo Efectivamente En este momento Vale Misiones De resistencia Quiero ir a por el cazador No puedo Ya lo he entendido Vale Si Efectivamente Ya lo has entendido Pues eso Eh El evento oscuro ¿Podemos? No podemos Me hace falta guerrillero Capitán Todavía Porque los guerrilleros Quieren que envía Uno de los suyos Y quieren que esté Lo suficientemente cheto Puedo Aumentar ingresos Para ver si consigo Ganar algo A fin de mes Puedo Esto no me vale Para nada Esto tampoco Esto tal vez Oh Esto Claro Vamos a buscar A los cultistas Es una pregunta Trampa La respuesta es Si Todavía está el samurái Quitando rasgos negativos Durante 12 días Hablando de rasgos negativos Estamos a dos personas Todavía Lobo todavía También está metido ahí En 12 días Le da tiempo A volver de la misión Lo voy a mandar A la misión Mientras tanto Arreando Y Joder Dragunova Solo puede que Lieran a alguien Y Mierda Voy a volver a enviar De misión A los spec ops Pero es que Se ha quedado Un poco atrás De la curva No llega a ser Teniente todavía Siquiera Tenéis que subir De nivel De alguna forma Y Con estas misiones Se sube menos nivel Que enviaros a misiones De verdad Así que es un poco Círculo vicioso Pero ¿Qué le vamos a hacer? Maravilloso Si las ha recuperado Evento A esto Si tengo que ir Nunca sabremos Que nos daban En la caja Sorpresa Hay que ir Para acá No sé Quien está Disponible Y quien no Bueno Voy a Espera ¿Cuánto tiempo? 23 horas Dame dos horas Por Dios Voy enseguida Nunca sabremos Lo que hay en la caja Hasta dentro de un par de días Que vuelvo a hacer live stream Os quedaréis con la duda Pero por lo menos Tenemos una nueva región Y a lo mejor Algo de dinero este mes Yuju Dinero Tenemos un poquito De dinero Este mes Que viene Podemos dejar De roer El gotele De las paredes Para conseguir nutrientes Pero hay que ir de misión Pero no hoy Esto será el próximo día Contra el cazador Que ganas tengo De pegarle una paliza Para que vaya Notando Para que vaya Abriendo boca Para la siguiente misión Muy difícil Hombre Estas misiones Honestamente Son muy difíciles Todo el mundo Le gusta mucho morir Ya veremos A quien traeremos Estela Te puso de correr A ti Oye Dime que está Romerales Y tú juntos Para ir a una misión De una puñetera vez Que esto empieza a ser surrealista Ahora ya no son compatibles Ya no quieren ir juntos A las misiones Romerales está cansado Maldita sea Pamear y no echar gota Tendremos que traer un poco Equipo Z Porque los guays Están Razonablemente Comprensiblemente Heridos Después de haber hecho El ataque suicida Con Conig Pero bueno Pronto volverá Para la siguiente misión Estará disponible Está todo el mundo Cansadísimo O bastante herido Equipo Z Va a tener que venir A la misión Seguro Pero con Cirilla Por suerte Que se ha curado Súper rápido Bueno claro Si se ha curado De echarse la siesta Ya veremos A que entraremos A la siguiente misión Nunca lo sabremos Lo que sí que Vamos a hacer Es dejarlo aquí ya El próximo día Hacemos la misión esta Le pegamos un poquito Para que se le bajen Los humos Que la última vez Que apareció El cazador No le pegamos Y me quedé yo Con las ganas Pero resiste Cuerpo a cuerpo Mierda Tenemos granadas Alguna forma Nos inventaremos De pegarle Y luego vamos A por él A por su refugio Y continuamos Pero como ya digo Lo dejaré durante Un par de días Porque el ordenador Va a estar trabajando A pleno rendimiento Para ver que demonios Le pasa a la Maldita parte 16 Que está Quiero decir Literalmente maldita No quiere subirse bien A Youtube Así que eso Vamos a ver Ya sé que es inmune Lo físico Pero bueno El caso es que está Dentro de un par de días Y en Youtube Como hay tanto tiempo Que va a haber sin vídeos A lo mejor El siguiente saldrá Directamente Pero bueno Que a tomar Por saco Por ahí Que os vayáis a vuestra casa Ya pijo Que parece que no tenéis casa Pues nada Nos vemos El próximo día Adiós 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 Adiós